...de alianza, un señor va a ser a un posto, por una lectura, un minuto y exodo. De este momento, Moisés estaba a un ser de medicina de la Iglesia, y como pueblo, tu le palabra dame al Señor a misa, y tu regla, tu le aportará. Desde el pueblo, donde está, almanente, no se acudir, tu le palabra dame al Señor a misa. Moisés ha sido tu le palabra dame al Señor. Su mancete, el bravo, era el alma de la Pia Liceo, y la Pia Liceo, y su dos milagros, un marcado entre los dos primos de Israel. Después, el recado, alojó en la Iglesia, para poder ser, por el posto, y sacrificar a mi ser, la Señor, como sacrificio de conmigo. Moisés, ha poned mi tarde, empezando a tener como oscachi, y el traje, ha poned la rivalidad. Antón, el actor, un minuto alianza, y le sé, en presencia, en el pueblo. No, nada, empieza. Tú lo deseai a Dios, a pensar, no se acudir, no se lo obedece. En hora de ir, Moisés, a todo de sangra, he expresado y no le mando, yo lo voy a pensar. Esa es la gala, sangra, y en la cual ya me pensar, tu Señor, la cerra, que lo so, vas a y abatud, y malada. Palabra de Dios Nos está alabado Señor Salmo de su espiritual Que vamos a cantar Con lo vivaba Señor Tu bondad Con lo vivaba el Señor Tu bondad Tu nevontad Vuela más sin a mí Donar este valle de esta nación Y cuando no perdí Señor Oh don mi pata Señor Tu bondad Señor Te asentí y marcha conmigo Si un tiso a mí o no voy a morir Oh Señor O Señor O a mi cama Mi cadena O a mi cama A mí a mí A mí Por ti Por ti Oh don mi pata Señor Y yo por su bondad Lo vivió una voz Un sacrificio de la masa Y poca Con lo vivió una voz Con lo vivió una voz Y yo por su bondad Con lo vivió una voz Con lo vivió una voz Y yo por su bondad